¡Bien! ¡Bien! El señor, que nunca dijo su nombre, yo le llamé Jiménez, es un pseudónimo, pues él dijo, vio esto, este es otro caso que fue tomado, miren muy bien, este fue en Portugal, en Alfena. Vean las patitas esto, David Priscila, ¿cómo es posible que estos ovnis sean de lo que sean y vengan de donde vengan, verdad? Se ve exactamente esto, ¿para qué usan esas patitas? Yo realmente no sé, parte del enigma, ¿verdad? Y entonces, uno de los casos, son tres básicamente los que hemos podido localizar dentro de lo que puede significar la amplia casuística de lo que es este asunto de los no identificados. Y no hay mucho, no hay mucho de esto, esto fue tomado, insisto, allá en Alfena, Portugal, otro fue tomado aquí en Jalisco, este es el caso que les digo, miren, primera foto, la toma con un lente de 50 milímetros, dice, bueno, ¿qué es eso? Se detuvo en la carretera, esto. Esta segunda foto, ya la tomó con un telefoto de 135 milímetros, vean ustedes, es una pelotita, con patitas, es la tercera, vean ahí se ve cómo está el movimiento este que yo digo, que es como que muero así, y me acuerdo que me dice el testigo, ¿qué color era el ovni? Verde militar, él lo dijo, yo no lo dije, él lo dijo. Y esto, fíjense muy bien, viene a cuento de lo que pueden ser las interpretaciones de algunos autores, sobre todo de Argentina, esta es una interpretación, oye, ¿qué habrá visto el profeta Ezequiel allá, como decía hace 600 años antes de Cristo? Miren, esto es una representación, una concepción artística de lo que hizo un ingeniero de la NASA, el señor ingeniero Joseph Bloomberg, eso es lo que dice él, él como ingeniero de la NASA, interpretó lo que había visto Ezequiel, y esto fue lo que él le hizo en su calidad, insisto, de ingeniero aeroespacial. ¿Por qué traemos esto hoy para los amigos de Telediario, para aquí, para David y Priscila? Por la semejanza tan interesante y tan terrible que tiene esto, con los llamados ovnis tentaculares. Obviamente, aquí están, aquí está preciso, el de arriba es el de Portugal, a la derecha es el Cocoyoc, atrás de sus servidores está el de aquí de Guadalajara, pero fíjense que no hay un amplio, que digamos, surtido, digamos, de evidencias, ¿no? Pero ahí está, entonces, son imágenes, estoy viendo los negativos, que había que mandar el rollito a revelar, no era la digitalización, para lo que hoy tenemos, ahí está exactamente. Entonces, con esto nosotros podemos dar cuenta, nosotros, de que eso de los ovnis no es el clásico platillito de domo, hay diversidad, este, este, insisto, me gusta, yo más que tentacular digo el cangrejito volador no identificado, porque no es este cangrejito, y te les aseguro que es evidencia verdad. Este, no es el de Portugal, es el que se tomó exactamente en el 2010, dicen que aquí en Jalisco. Esto, inclusive, no lo encontramos aquí al testigo, sino tuvo que ser referenciado a través de investigadores de Argentina, de Buenos Aires, pero para acá es un caso verdadero, los tres que siempre aporto, o todo lo que aporto aquí con ustedes, pero ahí está lo extrañez, o sea, por sí ya es extraño, valga redundancia, ver objetos que andan en el espacio, mejor en el aire, no tienen motores, no tienen ladrones, no tienen nada, ¿y esto? ¿para qué lo usan? Sobre todo de una forma muy diferente a la que se ha planteado en décadas pasadas, el típico platillo volador, y ahora como tú lo dices, de una forma tentacular. Fernando, saliendo un poquito del tema, pero mira, esta pregunta nos llegó desde que iniciamos telediario, y no nos gustaría que pasara más el tiempo sin hacértela llegar. Dice, por favor, muy buenas noches para Fernando J. Tellez, mi pregunta es la siguiente, la Luna se considera satélite natural, ¿existen otros entes en la Vía Láctea que sirvan de satélites de otros planetas? Híjole, de entrada la Luna sí, todo parece indicar que sí son real, es una satélite natural. Y hablando de la Vía Láctea, que estamos hablando de un monstruo de 120 mil años luz, es muy difícil, ¿verdad? Pero ahorita, gracias, desde el 25 de diciembre, hace dos años que tenemos en órbita al telescopio James Webb, se ha encontrado que muchos, muchos planetas de los denominados exoplanetas tienen lunas. Así que podemos pensar que desde nuestra querida Luna, que además nos ha salvado muchas veces la vida, porque ahí caen los asteroides que no nos caen a nosotros, es un satélite natural, definitivamente, y qué bueno que nos está protegiendo. Y en la Vía Láctea, pues deben de haber también planetas que puedan tener una o varias lunas en su órbita. Fernando, recuérdanos tu correo electrónico, por si alguien quiere comunicarse contigo. Miren, nos podemos comunicar vía fernando.teyes.com, y ahí podemos conversar si tiene alguna sugerencia, o como decía Priscila hace unas semanas, si tienen alguna evidencia que quieren que compartamos aquí, pues lo haremos de la mejor manera y con todo el gusto del mundo. Por supuesto que sí, bueno, ahí está el correo a la vista, a la mano, sobre todo para que puedan referirse contigo. Cualquier duda, con mucho gusto también se lo hacemos llegar, o se lo repetimos para que esté en contacto, y que haya más evidencia para el siguiente viernes. No, pero el siguiente viernes, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? No, el viernes, el sábado, viene un eclipse fascinante anular de sol, y es lo que vamos a tratar aquí con ustedes. Adelante. Fernando, gracias. Gracias, mi David, gracias Priscila, y seguimos al pendiente. Hasta entonces, muchísimas gracias. De esta manera vamos a una pausa, y al regresar, ¿qué viene David? Al regresar, el pase por los boletos para el clásico tapatío, se va a poner candente, no le cambie. No, 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 no.